El ser humano está lleno de cambios dentro de su propio interior Solo somos mortales, lo incorrecto es creerse superior El viento sigue soplando de donde quiere y todavía nadie sabe de donde viene Dios donde quiere, tiene águilas que levanta y pone donde él quiere Bajo el mismo cielo, el mismo sol, en diferentes tierras y esferas Donde existen millones y millones de galaxias que conforman el infinito creado Sin embargo Dios en ti se inspiró y te compuso con un verso Son únicas tus huellas en el vasto universo Cuerpos densos creados del polvo que volverán al polvo con el mismo decacordio Como tierra sal y sodio y mutamos episodio Desarticulamos el odio, suban el amor al podio Cada cual por un sueño vive y elige lo que vive Enséñale que sueña aquel que sin un sueño vive Elige y enriquece, limitarte, te empobrece Años, meses, tantas veces, la realidad no pedece Dime que resumen, te diré de que careces Aprendí que nunca gana, quien no sabe perder Y que veinte años no son nada, solo en la mente de Gardel La vida es un soplo de neblina que tan fácil se termina Si te inclinas en la colina, el deseo te domina La propia vida rima con sus melodías y sinfonías Algo detiene tu caída, son las notas que componías Mis días, como sombras son las idóneas sombras El caminar va con tu sombra, tus manos son mi alfombra Navegaré sin gente vacía, que no llena mi alcancía De pelas y tesoros, ellos son de fantasía No más travesías, camaradas del destino Dios encarga y gita el que no está en tu destino La pluma me lo pide y el alma me lo exige ardiente Como si ella misma hablara, pero el hablar no es suficiente A veces cuando hablo, hablo solamente con la mente Pero cuando escribo habla el corazón, el alma, la razón y la mente Y yo mismo me cuestiono en ese tono Y retomo, perdón si desentono Porque los tones y las rimas en las canciones Porque las composiciones y las inspiraciones Son las tintas de mi alma Retóricate un verso, un pintor y su pintura Del papiro a la escritura, es la musa que me inspira Es arroz en pavimento, con raíces tan segura Abraham subió al monte, lo sucumbe la llanura Y Sodoma no es segura, su sentencia tiene tiempo El tiempo no espera, hay que esperar el tiempo Recordemos viejos tiempos, quizás mañana no estaré Entomemos un café y compartamos nuestra fe Porque en cada noche es él, bajo el cielo oscureciendo Hay un Pablo en Filipense, por usted intercediendo En las leyes del acuerdo, lo imposible es posible En el silbo apacible, pasan cosas increíbles Puedo ver lo invisible, retornar lo reversible Dimensión inexplicable, yo con él soy invencible Tengo vida, tengo dueño a su imagen y diseño Tengo un sello que me grita que jamás seré pequeño Su deseo es mi mandato de creerle, tengo ansias Para mí el vivir es Cristo y si muero es ganancia Tengo fe que es la sustancia de la perseverancia Lo que hago de rodillas, sube a él como fragancia Él quiere hacer conmigo el plan que tuvo en el ET Por eso las señales ya me siguen y se ven Pa' que vuele, llegue alto y me remonte como águila Tengo el mando de la unción que tenía Gigi Águila Enséñale que sueña y que sin sueño no se vive Enséñale las letras que mi corazón recibe Enséñale que el tiempo no mata el sentimiento Son tintas de mi alma, postdata lo que siento Enséñale que sueña y que sin sueño no se vive Enséñale las letras que mi corazón recibe Enséñale que el tiempo no mata el sentimiento Son tintas de mi alma, postdata lo que siento Enséñale que sueña y que sin sueño no se vive Enséñale que sueña y que sin sueño no se vive Enséñale que sueña y que sin sueño no se vive Tintas de mi alma, yo J. Frank, la versión actualizada You know, tú lo sabes Beatbox Studios, stock en la casa La versión actualizada Exacto, yo Yeah Yo 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 Yo